Nosotros tenemos muchos extranjeros, sobre todo la mayoría de origen boliviano, pero hay de otros países también. Y si trabajan y viven acá, no haría falta para esa gente el seguro, porque están viviendo en la provincia o en el país. El tema es de aquellos individuos que no viven acá, o sea que vienen específicamente a veces a hacerse un tratamiento de alto costo y que después se vuelve a su país de origen. Esa es la idea. Pero también yo lo que quiero aclarar es que en caso de que una persona pase por nuestra provincia y se accidenta, por más que no tenga el seguro, siendo extranjero, se lo va a atender lo mismo, o sea, no se va a dejar de atender. Todo lo que sea con riesgo de vida se tiene que atender, eso está contemplado. Lo otro es que la constitución establece que no se puede cobrar de bolsillo a un paciente. ¿Qué significa? Que tiene que sacar de la billetera plata. Acá en este sentido no. En el caso del seguro, el seguro es el que corre por cuenta de la persona esa que tuvo algún problema, digamos. Y en el caso de, cuando vienen muchos extranjeros, cuando tienen accidente, ellos generalmente están acostumbrados a andar con un seguro de viajero. Entonces, se le cobra al seguro, digamos, que tomó ese paciente. Eso es lo que se hace. Eso es lo que sea con cambios. Eso es lo que fue el día, nuestra munición... Gracias.